El gobernador del estado, Silvano Aureoles, refrendó el compromiso y apoyo de su gobierno, pese a las dificultades económicas del estado, para respaldar proyectos productivos para MIPIMES a través de un esquema crediticio que les permite impulsar y fortalecer sus empresas. Es así que este lunes se firmaron al menos tres convenios con Nacional Financiera y FIRA para respaldar a empresarios y hagan crecer su productividad con el acceso a créditos. El gobernador resaltó la importancia de generar fuentes de empleo a través del crecimiento de las empresas. De esta manera, el gobierno del estado aportó 34 millones de pesos y con el apoyo de Nafin y FIRA, el recurso crecerá hasta en cuatro veces y alcanzará los 500 millones de pesos. Es así que la derrama crediticia beneficiará a proyectos del transporte, turísticos y de la agroindustria para pequeñas y medianas empresas de la entidad. Jasmine Ferreira, Respuesta.